Atentado o inventado, Edu y Luna dio la cara. Desmiente los rumores que afirmaban que supuestamente montó una escena para huir del show en Washington. ¿Realmente se las vio negras? Tengo miedo. Supuestamente tres personas armadas ingresaron en donde el cantante estaba brindando el show. Situación por la que el personal de seguridad los sacó del lugar de inmediato. Ante las especulaciones, el artista no dudó en salir a contar su versión de las cosas. Y soltó la sopa, ya que reveló que el ataque no iba hacia él. ¿What? Hasta donde yo sé, amenazaron a una familia y la familia se dio cuenta de que traían a**. Entonces, la familia corrió a avisarle al equipo de seguridad. Y a lo mejor se malinterpretó Edwin Luna. Incluso ofreció una disculpa al público y comentó que no podía tener la seguridad al 100% porque el evento fue un jaripeo en el que participaría solo un rato. Quiero pensar que fue un susto. No me asusté porque no lo sentí. Fue simplemente un accidente. A la gente de Everett les pido una disculpa, Edwin Luna. Sustos que dan gusto. El famoso dejó claro que nunca se inventaría algo así para llamar la atención o para escapar de alguno de sus compromisos. ¿Le creemos? Lo bueno es que nadie resultó herido. ¿Qué opinas de esta polémica?